¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Desde el predio de la Universidad de Qatar, donde está alojada la selección argentina y donde se ha entrenado hace apenas algunos minutos, el diario de la Red 92 estuvo acompañando al equipo de Lionel Staloni y también de Lionel Andrés Messi, que hoy no se entrenó por precaución, hizo un poco de gimnasia, quien sí trabajó a la par de sus compañeros fue Lautaro Martínez. Como pueden ver, de noche, pero con 28 grados de sensación térmica, los hinchas argentinos, sin poder ver a Messi porque era solamente para periodistas, se acercaron y hablaron con los micrófonos del diario de la Red 92 y esto dijeron. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!